¡Hola! Estás viendo Cybernet conmigo, Alexandra Vicencio. Prepárense para una misión explosiva. Conviértete en una lagartija. Corre a un rally profesional y pelea con un robot. Todo esto es en el poderoso Cybernet. ¡Hola! Pero sus habilidades son básicamente las mismas. Tu última tarea se desarrolla en un punto políticamente volátil, Corea del Norte, donde debes capturar a un brutal dictador. Además, necesitas eliminar a otros enemigos de la democracia, quienes están representados en una baraja de 52 cartas. Como mercenario que siempre busca una buena paga, te alías con varias poderosas facciones, quienes te ofrecen mucho dinero por contratar tus servicios. A veces aceptarás peligrosas misiones de las fuerzas aliadas, la mafia rusa, los coreanos del sur y los chinos. Ellos no todo lo ven muy claro, así que no los hagas enojar. El modo de juego de gran impacto tiene el estilo de las series de Grand Theft Auto, lo que quiere decir que tiene una estructura basada en misiones de libre exploración y les da a los jugadores múltiples métodos para completar objetivos. Esto incluye hacer explotar bases, defender compañeros y capturar fugitivos. Siempre y cuando logres el resultado, podrás hacer lo que quieras de tu negocio. También, al igual que en las series GTA, los escenarios son enormes y de final abierto. Te encontrarás saltando de un vehículo a otro y tomando todo lo que esté a tu alcance para terminar el trabajo. Lo más sobresaliente del juego son los escenarios increíblemente interactivos. Casi todo lo que encuentres puede ser destruido, robado o usado. Y además tienes disponibles más de 40 armas de la vida real y más de 70 vehículos de tierra y aire, tales como jeeps, homers y tanques. Y una vez que entras a un combate aéreo, los efectos especiales de las gráficas serán excelentes. Lo único que falla son los torpes controles y la extraña carencia de realismo. Después de todo, incluso el operativo mejor entrenado no debe poder absorber tanto poder de tan cerca. No hay duda, los creadores en Pandemic Studios han producido un título de acción ingeniosamente diseñado y bien ejecutado. Bien, vamos a trabajar y a ganar dinero. Como miembro de una unidad de élite de fuerzas especiales en Ghost Recon 2, enfrentar situaciones hostiles es algo de todos los días. Bueno, aquí en Cybernet queremos inclinar la balanza a tu favor con esta táctica para la Xbox. Empieza la campaña de un solo jugador. Cuando empiece la misión, pon pausa al juego y entra a In-Game Options. Navega hasta Enterchist y escribe B-B-X-Y. Acabamos de darte un pase a todas las misiones en las que estabas atorado. Así que si ese molesto enemigo te tiene acorralado, esta táctica te ayudará a pasarlo. Pero recuerda que siempre habrá otra dura misión a la vuelta de la esquina. Escucha los sonidos de la batalla en la distancia. Las fuerzas del bien y del mal están ahí. Es hora de avanzar a una tierra mística de guerreros y monstruos, pues las series de estrategia en tiempo real más famosas del mundo se convierten en un juego de rol en línea en World of Warcraft, conquistando tu PC y la Macintosh. La historia se desarrolla 10 años después de los eventos en Warcraft 3 Frozen Throne y las tensiones entre las facciones de The Horde y Alliance han resurgido. Estos grupos están compuestos de ocho razas distintas, desde los nobles humanos hasta los brutales orcos. Entre estas razas hay nueve diferentes clases de personajes que van desde cazadores hasta los chamanes. Al igual que cualquier otro juego de varios jugadores en línea, te sitúas en un mundo lleno de aventureros. Debes realizar varias tareas que van desde entregar mensajes hasta matar arañas gigantes. Conforme progreses, será obvio que las tareas se volverán más difíciles, así que unir fuerzas con otros será muy útil. De hecho, algunas de las misiones más grandes solo podrán ser completadas en grupos con diversidad de clases. Una de nuestras características favoritas en este título es que cuando llegas a cierto nivel, podrás comprar bestias especiales para montar. Esto hace que viajar por los escenarios sea mucho más eficiente, y si eso no es lo suficientemente rápido para ti, puedes dar un paseo en avión o volar en muchos de los monstruos aéreos del mundo de Warcraft. No estamos solos en nuestro amor por las series de Warcraft. En su primer día de estreno en los Estados Unidos, el juego vendió más de 200.000 copias y los creadores en Blizzard Studios tuvieron que abrir más de 40 servidores nuevos para poder manejar la carga. También hay tres diferentes tipos de servidores a los cuales puedes unirte. Algunos de ellos te permiten atacar abiertamente a la facción opositora a la vista. Adiciones como esta hace que este juego sea una experiencia más emocionante. Desde las estupendas gráficas hasta la asombrosa historia, creemos que World of Warcraft es el mejor juego de rol en línea. Vieros. En el 10, este dúo dinámico regresa y se prepara para salvar a la galaxia en Ratchet & Clank 3 en el PlayStation 2. Evitando una tarjeta amarilla, tenemos al superrealista juego de fútbol de Pro Evolution Soccer 4 en la PC, la Xbox y el PS2 en el número 9. En el 8, el Dr. Gordon regresa y esta vez en verdad debe trabajar mucho en Half-Life 2 en la PC. Nos encanta revivir las guerras de las películas de The Lord of the Rings en The Battle for Middle Earth para la PC en el 7. En el 6, todas las aventuras clásicas del Loco Perro Azul están en Sonic Mega Collection Plus en la Xbox y el PS2. Usa la fuerza para el bien y el mal en Star Wars Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords en la PC y la Xbox en la quinta posición. En el 4, sube a los cielos con Ace Combat 5 de Unsung War y prepárate para un asombroso combate aéreo en el PS2. Algunas personas harían cualquier cosa por dinero y hay mucho que hacer en Mercenaries en la Xbox y el PS2 en el 3. En el 2, Solid Snake se encarga de una nueva tarea en el pasado no tan distante de Metal Gear Solid 3 Snake Heater en el PS2. Pero nada se compara a la asombrosa aventura de World of Warcraft en la PC y la Mac, que es nuestro número uno de todos los formatos. Ahora viajamos a otra dimensión donde un malvado rey lagartija toma el control y solo un niño transformado en un reptil puede salvar el día. prepárate para la loca acción de Scalor para la Xbox y el PS2. En un extraño accidente, un fanático obsesionado con las lagartijas, Bobby Jenkins, es transformado en una lagartija azul y luego es transportado a una dimensión alterna. ¿Suena loco? ¡Lo es! Abruptamente es arrojado en este nuevo mundo y rápidamente se da cuenta que debe descubrir la malvada trama del Luger, una lagartija que quiere gobernar el universo. En este juego de plataforma básico, tu principal objetivo es recolectar huevos perdidos en un viaje a través de 15 niveles de juego. En el camino pelearás con extraños monstruos y navegarás por enormes escenarios. Además de correr y saltar, también pasearás como una montaña rusa en vías que giran y giran a través de coloridos ambientes. Scalor tiene dos ataques primarios, un golpe de guerra básico y un golpe con la lengua que acaba con los malos a distancia. Puedes utilizar sus afiladas garras para escalar en áreas difíciles de alcanzar. También puedes recolectar clockies, que es la moneda del mundo de las lagartijas. Esto te permite comprar mejores artículos, tales como una barra de vida extra, garras de acero y más tiempo de camuflaje. Uno de los aspectos más interesantes es la habilidad para transformarte en varios de los enemigos que encuentres. Uno de estos es Bakudon, un útil lanzabombas. Y cambiándote en Krok, puedes convertirte en una bola con picos que derribe barreras con un terrible ataque de espinas. Aunque hay pocos personajes en los cuales puedes transformarte, cada uno te brinda un emocionante cambio de ritmo. El nivel de diseño a veces es confuso, pero conforme progreses tendrás caminos más lineales. Sin embargo, sigue habiendo mucha variedad. Mientras exploras, podrás recolectar huevos y después una gran batalla te estará esperando a la vuelta de la esquina. ¡Cuidado! Aunque definitivamente es para los pequeños jugadores, Scalor tiene mucho más que ofrecer para todos los que busquen una divertida experiencia. ¡Suscríbete! Pelearemos con algunos robots y navegaremos a la aventura. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranquen! Aceleramos a la segunda mitad con una nueva edición de uno de los mejores juegos de carreras en el mercado. Así que prepárate para entrar a un accidentado camino con Colin McRae Rally 2005 en la PC, la Xbox y el PlayStation 2. La pieza central es la modalidad Career Challenge de un solo jugador que te pone a competir en más de 20 eventos rally en más de 300 etapas combinadas. Es una competencia muy larga que te lleva a nueve países incluyendo Suecia, España y el Reino Unido. En la mayor parte, el modo de juego es similar al de los esfuerzos previos, pero algunas sutiles diferencias hacen que este sea una mejor simulación de un rally. Después de crear un piloto, empieza tu carrera con el objetivo de ganar el campeonato mundial. En el exterior, los autos disponibles son modelos modestos, autos simples de dos ruedas, pero conforme ganes carreras, tendrás acceso a más pistas y más autos que van desde los de cuatro ruedas hasta los clásicos 4x4. En total hay más de 30 automóviles disponibles de las mejores compañías como Volkswagen, Toyota, Alfa Romeo y Mitsubishi. Esta serie siempre han buscado autenticidad y esta edición va un paso más allá. Todos los autos brillan con modelos realistas y son gráficamente muy impresionantes. Y en cuanto a los escenarios, están llenos con todo tipo de elementos del mundo real como lodo, follaje, multitudes y brillante luz solar. Especialmente nos impresionamos con la forma en que se generan las chispas cuando los autos chocan contra las paredes de concreto. Todos los autos se manejan con gran precisión gracias a su exacto motor de la física. Cada llanta toma el camino independientemente, así que cuando tu auto salga un poco de la pista podrás sentirlo. Sin embargo, te tomará un poco de tiempo dominar los controles. Los principiantes siempre exageran y mandan sus autos a los arbustos y barreras. Afortunadamente podrás reparar tu auto y hasta actualizarlo para mejorar su desempeño. Hay rallies individuales para agregarle variedad, carreras por tiempo y opciones de varios jugadores, aunque la mejor modalidad es en línea y te permitirá competir hasta con ocho retadores. Todo esto hace que Colin McRae Rally 2005 sea un título de carreras de primer nivel que gustará a todos los que busquen un simulador estimulante. No se necesita ser un genio para darse cuenta de que para pelear solo contra el mundo necesitarás mucho poder. Así que toma una pluma y anota esta táctica para Painkiller Battle Out of Hell en la PC. Ya sea en la modalidad Daydream o en la Insomnia, presiona la tecla tilde para tener acceso a la consola y luego escribe P-K-W-E-A-P-O-N-S. Acabamos de darte acceso a todas las armas que ofrece este título. Ahora, acabar con esos demonios debe ser muy fácil. No necesitas darnos las gracias. Aquí en Cybernet darte acceso a poderosos juguetes es lo que hacemos mejor. En un mundo futurista, los humanos han sido transformados en horribles máquinas y solo un super robot puede evitar que tomen el poder. Prepárate para pelear hacia la victoria en Nano Breaker para el PlayStation 2. Es el año 2021 y una instalación de investigación científica conocida como Nanotechnology Island ha sido tomada por zombies robots asesinos conocidos como Orgamex. Tomas el papel de un robot de pelo largo llamado Jake, quien está equipado con una plasma blade del gobierno. Una vez que llegues a la isla, tienes dos objetivos. Rescatar al científico en jefe y destruir a todos los malos que tengas a la vista. Empiezas con un número limitado de habilidades, incluyendo cuatro estilos de ataques y una técnica de saltos altos. Tu arma principal será tu confiable plasma blade, que funciona como un látigo de energía, pero que también puede aventar a los enemigos hacia arriba para que sea fácil destazarlos. Además hay combo chips, repartidos en varias locaciones. Estos pueden usarse para ejecutar mortales combinaciones de ataques y pueden ser modificados en las combinaciones específicas que tú prefieras. Tristemente el combate puede ser muy aburrido. Los enemigos avanzarán e intentarán rodearte, pero no te darán gran pelea. Y aunque estos adversarios pueden aparecer en grupos grandes, solo necesitarás un pequeño esfuerzo para eliminarlos rápidamente. Extrañamente también puedes escoger correr y avanzar al siguiente nivel. Gráficamente el esquema de color varía de gris a más gris, haciendo que el nivel de diseño sea poco imaginativo y menos atractivo. Desafortunadamente esto nunca cambia en realidad. En las secuencias animadas los Orgamex parecen intimidantes, pero en el juego real pierden todo su atractivo. Aunque es un fuerte concepto, Nano Breaker sufre de un modo de juego terriblemente repetitivo. Además el nivel de diseño es pobre, lo que le agrega monotonía. Incluso con las ingeniosas batallas de final de nivel, este título tiene pocas cualidades y solo lo recomendamos para aquellos que busquen una batalla heroica sin ningún sentido. Cuando Battlefield 1942 apareció en escena hace tres años, no tuvo tanto éxito. Pero después de la edición de Vietnam, los jugadores de las PC lo hicieron uno de los títulos de escuadrones más populares. Próximamente saldrá Modern Combat y entonces las series llevarán sus maniobras a la Xbox y al PlayStation 2. Esta edición de la franquicia exclusiva para la consola se enfocará en una guerra moderna y nos mostrará las últimas armas y vehículos más avanzados tecnológicamente. Los jugadores caerán en las locas fronteras donde tendrán la oportunidad de pelear por los Estados Unidos, China y las facciones del Medio Oriente, cada uno con su propio arsenal único. Los conflictos ficticios se desarrollarán en varios puntos clave de todo el mundo e incluirán más de 30 vehículos de tierra, mar y aire, tales como jets de combate y tanques. Battlefield Motor Combat estará lleno de acción con más de 70 de las mejores armas que incluyen misiles rastreadores de calor y bombas designadas por láser. Y con la capacidad de hasta 24 jugadores en línea, la acción seguramente será intensa. ¡Ya no podemos esperar! Nuestro juego de hoy se unió a uno de los nombres más famosos de la lucha para crear el mejor título, Rompehuesos. Es hora de entrar al cuadrilátero con WWE SmackDown vs. Raw para el PlayStation 2. Con cada nuevo estreno de las series, el equipo de creadores Senju descubrió la manera de mejorar la calidad, así como introducir nuevas características. Afortunadamente, esta edición continúa ese estilo con gráficas mejoradas y movimientos de los personajes que incluyen nuevas animaciones. Y para la variedad de movimientos, ninguna otra serie de lucha se acercan. Hay una increíble cantidad de golpes, giros, azotones y sumisiones para acabar con tu oponente. En el título del año pasado, Here Comes the Pain, una mecánica de detección de peso se introdujo, y aquí ha sido redefinida agregándole más realismo. Esto hace mucho más fácil para los luchadores ligeros poder cargar a oponentes más pesados. También hay una nueva barra de conteo con la que puedes escapar o hasta revertir un movimiento. Sin embargo, la mejor adición es el medidor de limpieza que te garantiza movimientos especiales dependiendo de tus decisiones para pelear como santo o como pecador. El gran elenco de estrellas incluye a favoritos como Rob Van Damme y Triple X, así como a leyendas como Superfly Jim Snowcat y Rowdy Roddy Piper. Luego puedes enfrentarte a todos ellos en variedades de encuentros como Cage y Tag Team, así como The Parking Lot Brawl, que en verdad muestra los ambientes interactivos y que sería de un juego de lucha sin los famosos encuentros de Bra and Panties. La edición también muestra características de personalización. Junto con la opción de crear un luchador de la nada, ahora puedes diseñar tu propio especial pago por evento y hasta un cinturón de campeonato que defender. También hay nuevos comentarios en los encuentros, aunque desafortunadamente tienden a ser repetitivos y molestos. No recuerdo la última vez que vi este tipo de castigo. ¡Qué barbaridad! Falta la inclusión de un juego en línea, pero WWE SmackDown vs. Raw es otro sólido estreno de esta franquicia. La profunda historia, los controles responsivos y los divertidos minijuegos se combinan para hacer que este sea un campeón y nuestro juego de hoy. A través de los años, los juegos de rol de Sweet Cotton han logrado un estatus de culto. Las series en verdad despegaron con Sweet Cotton 3, que fue un gran impacto, así como un éxito crítico. Ahora la cuarta edición empieza a navegar en el PS2 con otra dramática historia sobre esos personajes especiales conocidos como The 108 Stars of Destiny. Esta edición se desarrolla más de 100 años antes de los eventos del primer juego y se ubica principalmente en los mares del sur. Juegas como un aspirante caballero que después de la muerte de su comandante debe encargarse de reclutar a The 108 Stars of Destiny. Tu objetivo es construir el ejército más fuerte posible para vencer al terrible imperio. Las batallas han cambiado mucho. En ediciones previas podías tener hasta 6 personajes en tu grupo y aquí estás limitado a 4. La mecánica básica de pelea sigue sin cambiar, permitiendo a los jugadores realizar varias combinaciones de ataques. El combate está basado en turnos, pero progresa rápidamente, lo que es algo bueno considerando qué tan seguido encontrarás al enemigo. Navegar de una isla a la otra es tan simple como desplegar la vela y seleccionar tu destino. Una vez que hayas hecho eso, podrás sentarte y ver cómo tu bote se mueve a un ritmo lento e irritante. Por otro lado, también los modelos de los personajes son muy básicos y las animaciones tampoco son muy fluidas. Y finalmente, los escenarios nos ayudan para orientarte, pero las paletas de colores no son muy vibrantes. El ritmo al que este juego parece ponerte en combate, ya sea en mar o en tierra, es extraordinariamente lento. Y como tu personaje avanzará rápidamente, los encuentros pasan de ser útiles a ser una gran pérdida de tiempo. Esto se vuelve más notorio cuando el mar está lleno y debes recorrer enormes tramos de agua. Sobre todo, Sweet Cotton Fall se siente como de hace tres años. Muchos elementos que hicieron exitosas a estas series están aquí, pero tristemente parecen oscuros y desfasados. Y los tediosos minijuegos y misiones alternas no ayudan mucho. La única manera de ver algo positivo en este título es considerar la oportunidad de redescubrir las raíces de cómo contar la historia de un juego de rol. Ahí tienen otro espectacular episodio de Cybernet. Prometemos volver con más fantásticos juegos y características de todo el mundo. No olviden estar en contacto por e-mail. Soy Alexandra Vicencio. Hasta la próxima. Aquí hay más amenazante y monstruosa acción de Godzilla Save the Earth. Saludos de Cybernet. Versión al Español MBS Televisión, México.